2, 6, 1, 3, 44, 44, 44, nos cuentan qué están haciendo mientras nos miran. Ni siquiera no opinen de paso. Alberto dijo que iban a volver los asados. Hubo un spot de él, una parrilla abandonada detrás de un hombre llena de hojas, prometiendo el regreso del asado. Lo estamos esperando. Lo estamos esperando porque según un estudio, no le ha ido muy bien puntualmente con el precio del asado de Alberto, específicamente en lo que va de su gobierno. De todas maneras hay que decirlo, en las últimas tres gestiones de gobierno nacional, el aumento de la carne ha sido tremendo. Y específicamente de este corte. Mirá, ahí lo tenés el repaso. El asado en el gobierno de Cristina Fernández, lo que vamos a ver es el aumento de la carne según cada gobierno. En el gobierno de Cristina, un 54,11%. En el de Mauricio Macri, el aumento fue del 36,89%. Bueno, y la cifra con letra catástrofe, ¿no? En el gobierno de Alberto Fernández, 235%. Esto responde a un informe de Focus Market, que lo que midió fue los tres periodos presidenciales durante sus primeros 27 meses de gestión e hizo la comparación. Ahí tenés lo que pasó con otro corte, con la paleta. Exactamente, 74,19% en el gobierno de Cristina Fernández. El aumento fue del 42,55% en el gobierno de Mauricio Macri. Y volvemos con tres dígitos para el gobierno de Alberto Fernández, con 217%. Tenemos un corte más, asado, paleta y nalga para la milanesa. Para la milanesa, fíjate, 64% de aumento en los primeros 27 meses de gestión de Cristina Kirchner. En el gobierno de Mauricio Macri, 44,26%. Y 219% en el gobierno de Alberto Fernández. Que no es un gobierno concluido. No, no, no. Por eso hacíamos la aclaración de que la medición de este estudio responde a los 27 meses de gestión iniciales de cada uno de los presidentes actuales y expresidentes. Bueno, vamos a hablar un poco del precio de la carne. Algo que intentó el presidente Fernández dominar en varias oportunidades con el tema exportación, ¿no? Fueron duros intentos enfrentarse al mercado de la carne también para intentar manejar el precio. Está con nosotros Fernando Galante, economista. Le damos la bienvenida para arrancar con este tema. Fernando, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, bien. Muchas gracias. Bueno, a ver, inflación en marzo, Fernando, de 6,7% a nivel nacional, 6,6% a nivel provincial. Y los alimentos siempre por encima de la inflación. Sí, correcto. A ver, ahí me parece como bien explicabas, en Argentina puntualmente tenemos dos fenómenos que van un poco de la mano. Uno, que es que por un lado tenemos un problema inflacionario, a riesgo de ponerme un poco técnico, vale la pena hacer la aclaración. Cuando hablamos de inflación siempre hablamos de cuando tenés un aumento sostenido y generalizado del nivel de precios, que es el problema que tenemos en Argentina. En Argentina tenemos un problema que todo está aumentando y todo lo hace a un nivel muy elevado. Pero al mismo tiempo después tenés sectores, donde vos podés hacer un análisis sectorial y vas a ver que algunos sectores tienen mayor inflación que otras. Ustedes, por ejemplo, ahora hablaban del sector de la carne, donde claramente hay un problema de política económica también, porque acá se conjuga, por un lado el problema inflacionario que te hace subir el precio de todos los productos y que es un problema claramente de emisión monetaria, un problema claramente monetario el que tiene la Argentina y que viene enfrentando desde hace muchos años y donde se busca esconder este problema monetario y echarle la culpa a otros factores. Acá en Argentina nos hemos cansado de escuchar hablar que la inflación es multicausal y un montón de cosas sin sentido que se hablan para intentar patear la pelota afuera, porque la realidad es que el gobierno y la política, que es la que tiene la responsabilidad de solucionar el problema monetario, quiere patear la pelota afuera de la cancha y no solucionar ese problema, que implica obviamente reducir el gasto público. Ese es un problema puntual. Y después este gobierno puntualmente tiene otro problema que se le agrega, que es la persecución al sector productivo. Entonces cuando vos, todo esto lo sabemos, digamos, al margen de que lo primero que estudias cuando estudias economía, lo sabemos todos en Argentina que los precios se determinan por un juego de oferta y demanda. Si vos atacás el sector productivo y generás de esa forma que haya menor oferta, que es lo que vuelve a pasar ahora en la Argentina y que había mejorado un poco en ese sentido en la época de Macri, por eso ustedes mostraban la placa y ven que los aumentos en el gobierno de Cristina y en el gobierno de ahora de Alberto son superiores a los aumentos en el gobierno de Macri, que también eran aumentos elevados porque también había emisión monetaria en ese momento. También la pasábamos mal. Dos años, exactamente. Pero si ven los incrementos ahora son muy superiores, pues tenemos también un problema de oferta, donde claramente lo que hay es que hay una reducción de cabezas de ganado últimamente, eso te restringe la oferta y te impacta de lleno en el precio de este producto en particular. Entonces se conjugan dos problemas, el problema monetario y el problema de política económica. Yo me quiero agarrar de una frase de Cristina de hace muy poquitito cuando dijo que una banda no te da el poder. ¿Quién tiene el poder de la carne? ¿Lo tiene el gobierno y tiene la posibilidad de manejarlo? ¿O por encima está el mercado de la carne que no logra el gobierno poder meterse y dominar ese mercado y poder cuidar los precios? Ahora, yo te cambio la pregunta y te digo, ¿en qué producto ves vos que no se esté dando esta situación? Sí. Entonces, claramente acá discutir quién tiene el poder en el mercado de la carne o quién tiene poder, eso es parte de la distracción que nos quieren hacer creer en esta discusión. El hecho de que siempre nos quieren hacer creer que los aumentos de precios son culpa de empresarios despiadados, de empresarios vivos, de aparentemente parece que los empresarios que hay en la Argentina son más malos que los empresarios que existen en todo el resto del mundo, a excepción quizá de Venezuela y algunos países africanos, que son los únicos países que tienen récords tan altos de inflación, parece que somos los únicos países que tenemos estos empresarios malos. Eso es una gran mentira, digo, vos podés tener un problema de nivel de precios y otra cosa es tener un problema de inflación y eso es importante discutirlo, porque también hay mucha gente que muchas veces dice, no, la inflación es por los monopolios, no, es la explicación más ridícula que uno puede llegar a dar a una realidad. Un monopolio es un problema que te puede generar un nivel de precio elevado, pero la inflación no es un nivel de precio elevado, la inflación es un fenómeno donde los precios suben continuamente sin parar y eso te lo genera la emisión monetaria. Y ahora lo estamos viendo inclusive en el mundo, vos tenés un ejemplo muy interesante que está pasando ahora, que es que ahora hay inflación más elevada en todos lados, lo habrás visto en Chile, lo habrás visto en Estados Unidos, lo habrás visto en muchos países que tenían índices de inflación muy bajos, ahora están enfrentando inflación más elevada. ¿Qué pasó? Lo que pasó fue que para salir de la pandemia, todos estos países lo que hicieron incrementaron la emisión monetaria para dar planes sociales, para distribuir dinero, para ayudar a la gente y por eso incrementaron el ritmo de emisión monetaria. Poco casualidad, aumentó la inflación. ¿Qué están haciendo esos países? Ahora que ya pasó la crisis, que ya se está normalizando la economía, etcétera, empiezan a aumentar la tasa de interés, a retirar esos estímulos monetarios porque ahora tienen que atender el otro problema, la inflación. Entonces, estas políticas de incentivo económico que vos intentás hacer pueden tener sentido en el corto plazo si las entiendes de esa forma, como una política para salir de un problema puntual y después retirar. El problema en Argentina es que queremos que esto, mantenerlo hacia la eternidad. Y eso no existe. Digamos, si vos crees que sería muy fácil que la salida de todo problema sea emitir billetitos, repartirlos y chao. Pero no, no funciona así. Si vos emitís billetitos, los repartís, generás inflación. ¿Por qué? Porque esos billetes no... A ver, la forma más fácil de entender la inflación es esta. Si vos tenés X cantidad de productos y X cantidad de dinero, hay un precio. Ahora, si vos duplicás la cantidad de dinero y la cantidad de productos es la misma y nada ha cambiado, la riqueza, la cantidad de productos sigue siendo la misma. Con lo cual, los precios se tienen que duplicar. Porque si no, no podés comprar el doble, porque no hay el doble de producto. Entonces, la emisión monetaria te genera ese fenómeno. Y es lo que vemos en la Argentina. Exacerbado por una serie de otros problemas que tiene la Argentina, obviamente. Pero el principal problema es este. Y esta fuerte inflación que está teniendo la Argentina es parte de la emisión monetaria que se generó después del resultado de las PASO. Cuando el gobierno se encontró con la derrota en las PASO, intentaron torcer el rumbo de cara a las elecciones generales legislativas del año pasado, hubo un festival de gasto público financiado con emisión monetaria y hoy estamos pagando la factura de eso. La realidad, como para cerrar, es que no perdamos el tiempo diciendo ¿Quién es el formador de precios? No hay eso atrás. La realidad es que el gobierno nos quiere hacer creer que hay eso atrás porque no se quiere poner los pantalones, reconocer que el problema es la emisión monetaria y porque reconocer que el problema es la emisión monetaria es reconocer que el problema es el déficit fiscal. Y porque reconocer que el problema es el déficit fiscal es reconocer que el problema es el gasto y la realidad es que son gasto maníaco y todo el andamiaje que ha armado en estos últimos años el sector público es insostenible en la Argentina. Y esa es la discusión que tenemos que dar. Tenemos que intentar no distraernos de eso. No se ataca el desorden fiscal, monetario que tiene el país y bueno, la consecuencia es esta que es muy seria que es alimentos por encima incluso de la inflación. Exacto, porque, a ver, eso es lo otro que tenemos que tener en cuenta. Cuando vos medís la inflación, en realidad lo que medís es una canasta de consumo. Es una canasta de consumo que intenta ser lo más representativa posible de todos pero la realidad es que cada uno tiene su propia canasta de consumo con lo cual cada uno tiene su propio índice de inflación. Y el problema que tenés hoy y que es muy grave es que al tener el aumento de precio en los alimentos ser superior, como decís, al promedio eso impacta inclusive mucho más en la canasta de consumo de los sectores que menos tienen donde para ellos los alimentos pasan a ser quizás hasta el 100% de su canasta de consumo lo cual es muy grave. La inflación es un fenómeno... Esto pasa mucho también acá. Estamos hoy en discusión también acá en Mendoza de los indicadores de pobreza también a nivel nacional, obviamente, y la inflación es uno de los fenómenos que mayor pobreza genera. Entonces, vuelvo a decir lo mismo, digamos, ha llegado un momento que Argentina se ponga seria y se empiece a discutir el problema de raíz y el problema de raíz no es otro que el gasto público y el problema de raíz no es otro que el déficit. Si seguimos pensando en que hay soluciones milagrosas y que de esto vamos a salir con más gasto y más emisiones en realidad nos seguimos enterrando en un problema cada vez más profundo y por eso la inflación cada vez es más alta. La cuestión es que resulta increíble lo que cuesta que Argentina se ponga seria porque hoy estamos hablando de esta canasta, la canasta cárnica y este 200 y pico de aumento en este periodo del gobierno de Alberto Fernández, pero pasó en el gobierno de Cristina con la canasta farinacea también, 200 y pico de aumento en las harinas. Lo venimos tolerando hace bastante, no sé hasta cuándo se puede resistir. Lo que pasa es que eso es un fenómeno que aparte tiende a empeorar porque si uno se pone a pensar la inflación de equilibrio, por así decirlo, por ponerlo de alguna forma o la inflación promedio que venimos enfrentando desde los últimos años siempre está un escaloncito más arriba. El problema realmente va empeorando y a esto se agrega otro problema más que por ahí no quiero ponerme muy técnico, pero esta situación también te empieza a generar un problema sobre la demanda de dinero. Como en todos los mercados, en el mercado monetario también tenés oferta y demanda. En Argentina tenés un problema de que la oferta crece a un ritmo muy alto y por eso eso genera inflación, pero también esto también empieza a generar que la demanda de dinero empiece a disminuir. La gente no quiere tener peso en los bolsillos porque sabe que los pesos se devalúan muy rápido, pierden valor muy rápido, entonces se genera como una competencia entre todos nosotros donde voy a decir, bueno, cobro el sueldo y salgo corriendo a comprar todo lo que necesito lo más rápido posible porque sé que mañana está más caro, que el mes que viene está más caro. Yo veo como los pesos que me guardo en el bolsillo si pierden valor a un ritmo del 6% mensual y no me puedo demorar y eso a su vez genera más inflación, es como una profecía autocumplida al final del día. Entonces estamos en un problema muy serio que implica que le tengas que dar una solución sí o sí y esa solución también implica que empieces a generar confianza en la gente de que vas a torcer el rumbo y que lo vas a hacer en serio. Y yo lo estamos viendo, digo, ustedes también hoy deben haber estado pasando la noticia durante todo el día del problema que estás teniendo con el gremio bancario, el gremio de comercio, las discusiones salariales, es para empezar a generar en un fenómeno muy distorsivo porque vuelvo a lo mismo, esto es una carrera entre todos nosotros para ver quién le gana la inflación y vamos todos corriendo atrás y retroalimentando esta situación. Se pelearon todos en las paritarias y ahora quedaron casi obsoletas, ese es el otro punto también. ¿La deuda externa también influye o es otro espejito de color para distraernos? No, en realidad, a ver, esto es parte del mismo problema, del mismo causante. Vos tenés distintas formas en las que el Estado se financia. Cuando el Estado gasta más de lo que genera, se puede financiar de distintas formas. Tan sencillo como si sea en una casa, digo. Aumenta impuestos, por eso Argentina es el país donde tenemos 165 impuestos y es una de las mayores presiones impositivas del mundo. Te podés endeudar, esa deuda la podés emitir en pesos, por eso Argentina hoy es el único, el gobierno es el único que se financia en pesos y las empresas hoy casi no tienen acceso al crédito. Te podés endeudar en el mercado externo, con lo cual terminás generando una crisis de deuda que puede terminar en un default y una reestructuración como la que tuvimos hace solamente dos años o un poquito más de dos años, o te podés financiar con emisión monetaria cuya consecuencia es la inflación. La realidad es que Argentina tiene todos los problemas, porque el problema que tiene la Argentina es que el nivel de gasto es tan elevado que es insostenible. Entonces ya no sabemos de dónde, el Estado ya no sabe de dónde sacar y de dónde saque le genera ruido y problemas y dolor al sector privado. Y cuando digo sector privado me refiero a todos nosotros. Ahora la próxima pregunta es, tuvimos en marzo 6,7% de inflación a nivel nacional. ¿Cuánto va a ser la de abril? Sí, queremos saber cuánto tienen calculados los privados, pero si te parece primero vamos a escuchar al ministro de la Producción, a Matías Culfas, que pronostica una inflación del 4% para abril. Yo creo que vamos a tener un efecto inercial importante, donde vamos a tener una desaceleración primero gradual y después un poco más fuerte. Obviamente creo que abril, cuando tengamos el cierre, vamos a tener un mes con menor inflación que marzo, esperemos, pero todavía con inflación relevante. Arriba de 5 todavía. Bueno, estoy un poco apresurado porque estamos recién transcurriendo la mitad del mes, pero no me quiero arriesgar. Probablemente arriba de 4 me parece que sí, pero bueno, tenemos que ver todavía los datos. Pero sí creo que va a ser una inflación relevante y esperamos sí ya en mayo empezar a estabilizar y a reducir la marea un poco más fuerte. Fernando, ¿se queda corto Culfas? A ver, no se arriesga a quedarse corto porque te dice arriba de 4. Claro, arriba de 4 puede ser hasta 10, 15, 20, claro. Si es por arriba de 4. Tampoco se juega mucho, ¿no? Bueno, pero se entiende que arriba de 4 nos llega a 5. Claro. Que no es 6,7 de marzo. Probablemente tengas una inflación un poco más baja que la de marzo puntualmente. Habrá que ver, hoy estamos también entrando en una discusión que va a ser importante para los próximos índices inflacionarios, que es que ahora van a venir los aumentos de tarifa, con lo cual eso también te va a impactar en el índice. Yo creo que puede que ahora te acerques más a un nivel entre 5 y 5,5. Eso es por ahí lo que está esperando el mercado. Nosotros puntualmente no hacemos relevamiento de indicadores, pero la expectativa de mercado está en esos niveles, entre 5 y 5,5. O sea, te mantendrías en un nivel elevado, principalmente porque venís con una inercia inflacionaria muy importante. En cuanto a los servicios, la gente se queja mucho en la calle, es lo que más se escucha, el tema del agua. Es lo que más se ha incrementado últimamente. Volvés al mismo problema, que en este caso ya tenés una tarifa más de corte local, porque esto ya es una situación provincial. Y nada, Mendoza tiene ese mix que hablábamos recién, donde tenés un problema macro, que es la inflación general, y que impacta en todo, y tenés un problema sectorial, oferta de demanda. La realidad es que, como ustedes saben, la provincia de Mendoza sigue teniendo problemas de crisis hídrica, con lo cual el agua es un recurso que escasea y termina ajustando por el precio también. Con lo cual es lógico que tenga subas por arriba del promedio en esa situación sectorial propia. Y vamos a tener el tema del gas. Sí, por eso te digo, tarifas te va a impactar en los próximos indicadores, con lo cual eso va a hacer que sea difícil que tengas indicadores mucho más bajos de lo que venís viendo. Ahora, siempre en Argentina el problema, aparte de lo que pagamos, es el costo-beneficio. Porque en el agua, durante décadas, nos hemos quedado esperando que, o la empresa que se hacía cargo del agua en Mendoza, o el gobierno, nunca trajo inversión. Entonces, la verdad es que siempre nos quedamos esperando a ver si sucede algo. ¿No? Es que volvés a lo mismo. Son problemas que se retroalimentan. En la estructura energética en general de la Argentina, el problema que tenés es que pagás tarifas altas, las tarifas, a ver, tarifas altas para los bolsillos que tenemos, que están muy devaluados. Las tarifas suben mucho por un problema inflacionario, pero encima cuando te enterás que con lo que pagás solamente estás pagando el 50% del costo de generación y que el resto son subsidios o en algunos casos son pérdidas que tiene la empresa, la empresa tampoco tiene la capacidad de hacer las inversiones que necesitas para mejorar, no te digo ni siquiera para mejorar la infraestructura, sino te digo inversiones para amortizaciones, es decir, inversiones para mantener lo que tenés. Entonces, obviamente, el servicio cada vez es peor, la oferta empeora, lo hablábamos recién inclusive con el mercado de la carne, porque vos decís, bueno, tengo inflación, pero encima desincentivo la producción y tengo cada vez menos cabeza de ganado que se van a faenar, entonces encima tengo menos oferta del producto. Entonces, es todo un problema que se retroalimenta y ese es el problema cuando vos seguís intentando esconder la basura abajo de la alfombra, en el caso de Argentina ya no queda espacio para esconder la basura abajo de la alfombra. Sin duda es el momento de empezar a hacerse cargo. No solo que no llegás a una solución, sino que tenés cada vez más pobreza e indigencia con todo lo que eso significa. Fernando, muchísimas gracias por esta conversación. No, gracias a ustedes. Y perdón si no puedo darle soluciones a los problemas, más que contarles la realidad. Sería bueno, pero bueno. Lamentablemente... Hasta acá estamos. Lamentablemente, la verdad nos has compartido. Gracias, Fernando. Hasta luego. Saludos. Hasta luego. Gracias.